La mujer fatal, ¿no? Una mujer en cualquier posición de poder, ya sea posición de poder en el sexo, en el trabajo, en lo político, en lo económico, es mal vista, o es vista como lo extraño, lo raro, la mujer no puede estar arriba, siempre tiene que estar abajo, siempre ser, decía yo, la denigrada, la carente de algo, y es, me parece a mí triste, pero efectivamente sigue habiendo reproducciones mediáticas de tele, de canciones, ¿no? De literatura incluso, de muchas, muchas artes, disciplinas, que reproducen esta idea, y también lo dices muy bien hace rato, incluso si la reproducen para criticarla, ¿no? O para evidenciarla, para denunciarla, la gente lo toma como claro, así tiene que ser, ¿no? Esto es lo común, esto es la zona de confort, entonces hay que seguir por esta línea, ¿no? Y sí, creo que está súper mal en la literatura, incluso los estereotipos de que la mujer siempre se ha representado como la doncella en peligro, la princesa en la torre, una vez más, en espera de que llegue el hombre, que es el que tiene actividad, que es el que puede desempeñarse a salvarla, ¿no? Y personajes tan acartonados, en la literatura también hay estudios súper interesantes, o si lees tú las obras puedes llegar a esa conclusión de que o es mala, 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 o es buena, buena, buena. La mujer no es humana, no hay tintes medios, hasta muy recientemente ya se está trabajando, y sobre todo en la literatura contemporánea creo que se le está haciendo ya justicia, Pero la mujer en la literatura de verdad es o una mujer súper boba, súper tonta, que justo cumple con el estereotipo de calladita, de no tener voluntad, o es una mujer súper mala, la maldita, la villana, porque tiene voluntad, porque tiene libertad. Pero no puede quedarse en medio, no puede ser una mujer que tenga acciones buenas y malas, que sea un poco de esto, o sea, no, pareciera que no. En cambio la figura masculina en la literatura sí se le ve más humana, sí se le ve con aciertos, con errores, los caballeros, los héroes salen al mundo, viven aventuras, tienen aciertos, tienen tropiezos, o sea, pero ellos, vaya, se pasean libremente entre las páginas. La mujer parecía que solo estaba esperando ahí, en ciertos párrafos, a que se le dio un poquito de voz, entonces, y ni hablar de la vida real, que hay igual un chorro de estereotipos, lo de la ama de casa, y la mamá abnegada que decías tú, o sea, no, terrible. Y yo insisto en que esto, obviamente, afecta mucho, mucho más a la mujer, pero que también afecta al hombre, ¿no? O sea, a fin de darles cuenta, todos estamos en la misma sociedad, entonces, todos sufrimos estos estereotipos. Así como a nosotros se nos exigen ciertas cosas, a los hombres también, no hay comparación, la verdad, no podemos mentir, no hay comparación, se les exige, yo decía, mucho menos, pero aún así, ¿no? No, terminamos cayendo en lo de, y tú lo pronunciaste igual hace rato muy bien, en lo de, no entra en lo correcto, no entra en lo establecido, ok, pero ¿quién dijo que eso era lo correcto, no? A favor de quién se estableció eso, y a quién beneficia. Ciertamente a nosotros, ¿no? Es una minoría que siempre ha estado en el poder, y que va a seguir estando, y todos los demás que nos la creemos, y que seguimos reproduciendo el discurso.